¿Qué es lo que hemos alcanzado el apoyo para poder representar a Canarias como una voz única en la próxima conferencia de presidentes que se celebrará el martes? Yo quiero agradecerle a todos los grupos políticos que vinieron a esta reunión la predisposición para alcanzar acuerdos, la predisposición que han tenido para que en asuntos de mucha importancia para Canarias, desde la financiación autonómica hasta el bono social, la tarjeta de trabajo, los problemas demográficos, los 10 asuntos que se van a tratar en el orden del día, pues que hayan apoyado lo que es en este caso que Canarias, representando yo a la misma, pueda ir no representando al gobierno de Canarias, no representando a ninguna fuerza política, sino representando al conjunto de la sociedad.